¡Hola Salita de 5! Este viernes 11 de diciembre los queremos invitar a formar parte del CampaZoom. Un campamento virtual para despedir con todo el año. Para eso necesitamos que utilicen la imaginación y la creatividad. Para este encuentro podemos preparar un refugio o carpa. Lo pueden construir con tela, sábanas, sillas o debajo de una mesa. Si tienen en casa vamos a necesitar una linterna. También si quieren pueden tener almohadones, su peluche favorito, una botella con algo para tomar y algo rico para comer, pochoclos, cereales o algo saladito. Se me ocurre que si se animan pueden fabricar uno en larga vistas. No pueden faltar en un campamento. Y para el momento del fogón de las canciones pueden crear una fogata con ramas y piedras o con tubos de cartón y papeles. ¿Qué otra cosa se les ocurre construir para nuestro campamento? Los esperamos para despedir el año en el CampaZoom el viernes 11 de diciembre a las 19 horas. La vamos a pasar genial. Los esperamos. 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 Los esperamos.